La más reciente visita de control de ingresos, de facturación y de cobro a establecimientos se realizó en las horas de la noche de este jueves en los restaurantes de Medellín. Tenemos que hacer el control y estamos cumpliendo con una misión que beneficie al país entero, recuperar los dineros de la nación. La DIAN le ha hecho seguimiento a las empresas morosas con el fin de establecer una forma de pago de sus impuestos. Tan solo en una semana han logrado recuperar 65 mil millones de pesos en Antioquia. Queremos invitar a la gente que debe impuestos a que los pague porque finalmente está perjudicando con esa mora, con esa deuda a una nación entera. Este año la DIAN ha logrado recuperar 6 billones de pesos en Colombia, cifra que según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es significativa para el desarrollo del país.